¡Hola amigos lectores! ¿Cómo están? Soy Lupita de tu canal, Oasis de Letras. Aquí me encuentro en un nuevo capítulo para hablarles de un libro. ¿Cuál será? ¿Miremos? ¡Ay, ya! ¡Basta de enamoramientos! ¡Pero Lupita! ¡Sí, no, sí! ¡Eso es lo más bello que hay! ¡No, no! ¡No son más que ilusiones! ¿Eso lo dices? Porque no has leído el libro que yo leí. ¡Muéstrame! Y el libro que les quiero presentar es escrita en par de Elpro. Vamos a pararlo aquí. Elpro realmente se llama Pedro García. Él es un guatemalteco proveniente de El Progreso. Es profesor en El Progreso. Ahora, ¿de qué va el libro? La verdad es una historia de una pareja. A ellos tienen en común que les gusta mucho contar historias, escribir poemas y todas esas cosas bellas que tienen en la vida. Cuando ellos cumplen un año de relación, deciden escribir un libro. Pero no cualquier libro, sino que es la historia de cómo ellos se conocieron, cómo ellos fueron a un concepto juntos, que pasaba mientras uno de ellos viajaba. Y pero lo van cortando simultáneamente. La versión de Adrián y la versión de Nelly. Es más, los capítulos, como podrán ver, se dividen en capítulos 3A y 3B. Enseña que vale la pena amar. Todas las personas llegan aquí por algo. Y el libro también tiene la característica que es muy próximo. Ya que te va a relatar la historia de Guadalapemala. Se nota que son buenos, 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 buenos chatines en sus referencias musicales, en sus referencias de lugares. En fin, es bien bonito. El final es sorprendente. Es así como que ¡guau! Cuando yo terminé de leer eso, en realidad no podía dejar de leer porque fue así como que ¡guau! No esperaba eso. Podría sonar un poco aburrido que la misma historia contaba una vez por uno y después por otro. Pero no, señoras y señoras, déjenme contarme que la versión de Adrián es completamente diferente a la de Nelly. Tiene cosas que no tiene uno y tuvo un momento. Y que le va a haber su pareja. No porque sea que es totalmente mala, pero sí es como que ¡pues! Un personaje de este libro Tiene pareja Pero todo el mundo le va a superar A su ex Y eso le martiriza Porque es una contradicción Yo entiendo Como que tú quieres tener ese objetivo Y estás luchando Y luchando Pero se antepone Todo lo que siente ¿De verdad que ese personaje lo va a superarlo? A ver Yo le pregunté a unos amigos Si creen que un clavo Saca a otro clavo Hola, yo no creo que un clavo Saque a otro clavo Creo que es prudente retirar uno por completo Y así el otro puede entrar Sin ninguna dificultad Y con mucha felicidad Tal vez sí Depende de la situación Que tanto estuviste hundido antes Que tan grande es el nuevo clavo Para sacar el clavo anterior Pero probablemente sí Amigos amigos Esto fue todo por hoy A ver, cuéntame ¿Crees tú que un clavo Saca a otro clavo? Sí, no, ¿por qué? Yo me recuerdo que leí un libro de Walter Que un clavo Solo saca a otro clavo Cuando usted hace una fase final Cuando el duelo El duelo cuando ya casi que lo dije Aunque eso para mi es como que Dudo Ok amigos lectores Puedes seguirme en mi amigo Puedes seguirme en mi fanpage Como Oasis de letras Puedes seguir mi Wattpass Lolo Pandora Roja Y puedes seguir mi Youtube Aquí donde estamos Solo suscríbete y dale a la Campanita que ya me han dicho Como que ahora no He subido porque no les llegan Notificaciones Si no te llegan notificaciones Es que no les hago a la campanita Así que te recomiendo darle a la campanita Hasta que te llegue notificaciones Adios lindos lectores